Bueno, dos cosas también sobre estos dos temas que estamos hablando. Uno de ellos es que en ciertas comunidades, en concreto en la comunidad valenciana, pues hay libros donde se incita a los menores a tener relaciones sexuales del tipo que sean. Y esos libros están amparados por gente de compromiso y por gente que están en los ayuntamientos, en concreto de Castellón, de Valencia y de Alicante. Esto se ha sido denunciado y lógicamente es una cuestión ilegal porque corresponde a los padres el hecho de que decidan cuál es la educación de los hijos, que así está establecido en la Constitución. Y lo segundo que quería decir referente al tema de la ley de sí es sí, es que nos estamos olvidando del estatuto de la víctima. ¿Cuántos de los violadores que van a salir a la calle van a incumplir este estatuto de la víctima que les concede el derecho al honor, que les concede el derecho a una vida privada y les concede el derecho a que los violadores, y en su defecto también fueron los etarras en su momento, no estuvieran dentro de su círculo en el que normalmente realizaban la vida? Ese es el segundo problema que nos estamos olvidando. Fernando, ¿es legal lo que están diciendo esto de que se van a dotar de determinadas pulseras de localización a gente que ya ha cumplido la condena? ¿Eso es legal? No, no, porque el hecho es que si hay un cumplimiento de la condena ya se encuentra totalmente... Claro, la condena está finalizada y por lo tanto no le puedes añadir ningún tipo de... No le puedes añadir ningún tipo de restricción a sus derechos y libertades fundamentales. Eso se lo están inventando. Claro, es que priman los derechos y libertades fundamentales a cualquier medida de control que tú vayas. O sea, si tú lo vas a hacer encima, ellos mismos van a solicitar que esas medidas queden anuladas, porque van contra sus derechos y libertades. O sea, si es que el problema no es que les pongamos o no les pongamos control, es que no pueden salir de la cárcel y no deberían de salir de la cárcel. Por eso Irene Montero dimite. Irene Montero dimite.